¿Qué gusto, Micho? ¿Qué gusto, Micho? ¿Qué vamos a preparar el día de hoy, corazón? Vamos a hacer una botana deliciosa. Vamos a hacer una combinación con pollo, con algo de brócoli también. Es muy barata, muy económica hacer esta botana y muy saludable. Tú vas a empezar con un aderezo. ¡Bien! Soy experta en aderezos. Aquí tenemos. Tenemos yogur natural. Pueden conseguir yogur natural con algo de azúcar o el que no tiene nada de azúcar. Un tono dulce le va muy bien también. Sí. Pusimos un poco de queso crema. Ponle un tantito más de queso crema. Bien. Y ahora, chécate esto. Aquí tengo unas hojas de cilantro. Sí. Pura hoja, ¿eh? No le ponga nada de tallo. Queremos la pura clorofila, todo el juguito verde que sale del cilantro. Y tantito chilito, ¿eh? Y jugo de limón. Tú le das... ¿Ese serranito? Eso, muy bien. Y a trabajar la licuadora. Es un aderezo muy saludable. Oye, qué sencillo, además. Muy sencillo. No le pongo nada de sal. ¿Por qué? Porque ya le voy a poner sal al resto de los elementos los cuales vamos a comer. Y ahora, se va a hacer bastante líquido gracias a las hojitas de cilantro que sueltan toda su clorofila ahí adentro. Ah, qué delicioso. Dale un poquito más, si quieres, para que trabaje la licuadora. Huele de leche. Aquí, en la edición, mi querida señora y señores, tengo aquí huevo, dos huevos, un poco de sal, cilantro. ¿Quedó? Sí. Aquí mero. Muy bien. Sí, sí. Entonces, un poco de cilantro, sal, huevo. Y por aquí voy a pasar un poco de brócoli. Ya tengo en el sartén aceite. Paso el brócoli por el huevo. Y miren, un tantito de avena. En la licuadora puede hacer esta harina de avena. Buenísima. Ay, claro. Mira, los arbolitos. Si me ve mi sobrinita va a decir, eso no lo como, verde no como. No te preocupes, Luisita. Aquí tengo pollo para ti. Así que, bueno. ¿En serio? Una sobrina que no come nada de verde. ¿Puedes creer? También hay que acostumbrarlos desde chiquitos. Sí. Porque luego, se los damos y parece un castigo. Ajá. Pero hay que irse familiarizando con los sabores. A mis niñas les encanta, por ejemplo. Qué bueno y qué bendición. Sí. Porque luego pueden ir al baño bien, tranquila, su sistema va. Veloz, como debe ser. Hay que depurar. No. Muy bien. Yo hablando de todo aquí. No. Es que sí, es real. Miren, un poco de, lo vamos a dar una pasadita por aquí, tantititito. Y ahora, aventajé bastante de tiempo en casa. En el comal puse una pechuga de pollo cortada en cuadros. Lo voy a poner todo aquí porque yo sé que todos comemos. ¿Con qué lo vas a revolver? Y lo voy a pasar también por aquí, por esta harina. Lo que hice fue cortar en cuadros la pechuga de pollo y luego, si no tiene pechuga puedo usar muslo también. Y la puse al comal vuelta y vuelta para asegurarme que solamente le voy a dar una pasadita por este aceite para que la harinita agarre como cierto sabor rico a azofrito sin tanta concentración de aceite, mi querida señora. Recuerde, podemos ir midiendo la cantidad de aceite. Esto lo voy a aventar. Así, mira. Es cierto que dependiendo la temperatura del aceite se absorbe más o menos. Exacto. Cuando empanizamos o cuando enharinamos. Y cuando comes algo enharinado o algo empanizado o algo frito tienes que consumirlo dentro de los 10 minutos. ¿Para qué? Porque si tú recalientas algo frito luego es súper tóxico. Ah, no sabía eso. No es tan saludable, vamos a decir. ¿Sabían eso? Pues es más difícil. Yo lo sabía. Dale una vueltita a eso. Entonces este pollo como ya está precocido algo mal con tantita sal ya no tenemos que preocuparnos si lo hago nada más que en dos minutos. Claro. Buenísimo. Es un momento de jugar, de ensuciarse las manos. Recuerden esto es cocina. Entonces podemos ensuciarnos y esa es la parte divertida también. A ver, a mí me encanta experimentar. Pero ir guardando también, conforme vaya sacando, también ir guardando, porque si no aquí se vuelve un desastre. Es un desastre, sí. Y a quien le toca la lavada luego, mira. Uy, la. Las quejas, ¿no? Pero bueno, todos tenemos que ayudar en casa. Es muy simple. Mira, lo ponemos aquí, les damos una escurridita, vamos a apagar este fuego, corro este sartén caliente. Recuerden, si están con sarténes trabajando, el mango para adentro. Y también cuando tienen niños tienen que ser en las hornillas de adentro, ¿cierto? Exacto. Los de acá, que no estén cerca, de preferencia. De preferencia. Bueno, mira, entonces, como era harina de avena, mira, le di un tono doradito, nada más. ¡Qué rico! El pollo ya está cocido. Y hay cocción en esto. ¡Upp! Muy bien. Lo medio secamos. Pásame el aderezo que acabas de hacer. Que me quedó delicioso, ¿eh? Mmm, y ahora viene la otra parte, no lo dudo. Es el secreto. Cremosito, bonito, tarantatán, se armó. Van a encontrar en la receta, tenemos unas papas horneadas con un poco de sal, ajo, aceite de oliva al horno y simple. Y otro aderezo de mayonesa con una salsa de chipotle. Para quien quiera algo más fresco, podemos usar chayote en crudo. ¿Conoce los tres estados del agua? A ver. Líquido, hielo y chayote. El chayote es pura agua. Ok, bueno. Me gustó. Una botona buenísima. Buena. ¡Pruébate esta!